Por todo lo que me hicieron, lo que hacen y lo que harán, voy a tomar el fusil con diez campesinos más, voy a tomar el fusil con diez campesinos más, que si lo cogió Bolívar, antes lo tomó Galán. Y a mí que soy de esta tierra no me da miedo pelear, y a mí que soy de esta tierra no me da miedo pelear. Que me llamen bandolero, no me importa si hay que ver, qué cara puso mi niña cuando se lo dije ayer, qué cara puso mi niña cuando se lo dije ayer. Te dije, niña me marcho con los hombres a pelear, y en el beso de partida me dio cinco balas más. Y en el beso de partida me dio cinco balas más. 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 Me dio cinco balas más.